Estas a punto de disfrutar los mejores videos 100% jaripeyeros de alta definición En el canal mas cotizado de la red Jaripeyero de corazón El canal numero uno de jaripeo en youtube Puro jaripeo ranchero Ranchero Todo listo señores Todo listo señores Mision del señor Hugo Figueroa Allia a Minotauro el saludo cordial Y al Jaripeyero de corazón que están alchicando todos los detalles Bienvenidos señores y señores se juega en tierras cocaquellas Rancho la misión contra el batallón invencible Guerreros de Guajajara El batallón invencible de Cared Juárez El batallón invencible de Cared Juárez En poco tiempo Ha logrado conquistar hasta el aficionado mas exigente Les presento con gusto con orgullo Desde Julián Tla Guerrero El propietario de los toros bárbaros de rancho la misión El señor Hugo Figueroa ¡Venga ese aplauso! Aquí está Hugo Figueroa Carismático, verdadero Con mucha visión para el espectáculo de Jaripeo Aquí saludando a su equipo de trabajo Y como siempre mis amigos Encendiendo la mano a todo aquel que se le acerque Para brindarle el saludo y su amistad El señor Hugo Figueroa Están muy atentos con los rivales de sus ejemplares En un momentito este ruedo se convierte en una batalla Pero ya ¡Hola! En diciembre del 28, 20 de Copa ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está la ventreira! ¡Ahí están los puentes! ¡Este es el zapatero! ¡Sombregado izquierdo! ¡El manduelo! ¡Mierda la secada! ¡El final equilibrio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esto! ¡Esto se aplaude! ¡Ahí está la primera jugada! ¡Oye! 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 ¡Llevaro a los cabalos! ¡Ayú! ¡Estos son los bárbaros! ¡De la televisión! ¡Del señor Hugo Figueroa! ¡Con el poder de mis amigos! ¡Con el poder de mis amigos! ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con su permiso! Porque van a llegar a las 6 de la mañana y van a llegar... ...y ese chapulincito que es Montonolón, ahí sí le puso alma, vida y corazón. Señor Hugo Figueroa va a regalarle mil pesos. Hace rato fueron 500. ¡Por dar mil pesos de premio! ¡Échale un aplauso al ganadero y jinete! ¡Ahí está el aplauso! ¡Mil besotes! ¡Venezuela, venezuela! ¡ outta Italia , tenía un empleo! ¡Depromiso de aquelpector! ¡Por de completamente, por de completamente! ¡Incesalamente el otro μέysl! ¡Gracias! Los tiros de fuerza, la jugada se aproxima, ahí está fuerte y memorable, y ahí lo tenemos, en todas las plantas de libre, arriba y abajo, ahí está la vuelta, el hombre lo mete a toda la cintura, peleándole, luchándole, castigando a Lacho, este es el desoyen, en aplauso, no se escucha el aplauso, que sigue la vuelta, que sigue la escuadra, diga la vuelta, en el que es el frío corretudo, ahí lo tenemos, castigando a Liva, ahí está, con filografía, banquero de Sola, esto es el batallón invencible, guerreros de Costa Rica. Al centro del ruedo, banquero de Sola, que la gente lo vea, y que la gente aplauda, tanto ganaderos como jinete, venga fuerte, bonito aplauso, señoras y señores, que se escuche, bonito aplauso, esto es Don Nugo Figueroa, reconociendo y luchando. Señoras y señores, que no bloquean, y se fue la guerra para las galletas, pero no bien sujetado, el gol en la baja batalla, se está en la vuelta, le mete a toda la cintura, le mete a toda la cintura, le mete a toda la cintura, sigue en el extranjero, ha ido tramo, la voz se alucina, y esto se aplaude, que siga migrando la plaza, el 2-21, el agarro de los dos bárbaros, en la visión de un cocinador, el batallón de Chile, guerreros de Guadalajara, el mayor para el cual Santiago, tiene guardiado lazo, en la toda la cintura, y que miramos a la vista del curio, en esta pelea, en esta guerra de la chica, en el club. Vamos al centro del ruedo, y así poder estrecharle la mano, a un gran amigazo, a un estupendo ganadero, que busca el espectáculo, en las diferentes plazas, a nivel nacional, así sigue escribiendo, y así sigue conquistando, multitudes y plazas, a nivel nacional, el señor Hugo Figueroa, venga al centro del ruedo. Ahí le vemos con la camisa de Juan Javier, en el destino y fuerte, ¡Esto compra! ¡Legállese! ¡Ay, se va! ¡Ay, se va! ¡Ay, se va! ¡Y quítanselo! ¡Y quítanselo! ¡Y quítanselo! ¡Tranquilíos de gran amaneos! ¡Este es el regalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué barbaridad, mis amigos! La tragedia, rapidito, atiende al aljinete, atiende al aljinete, por favorcito. ¡Para México! ¡Si se dieron cuenta! ¡Bandino de montuernas! ¡Viene montorno! ¡Pero si ustedes se dieron cuenta, los primeros en auxiliar al jinete, el señor Hugo Figueroa es su mejor alcalde a los gustos, siempre cuidando la integridad física de los jinetes. ¡Eche un aplauso al señor Hugo Figueroa! ¡Por ese gesto de tener y auxiliar al Figueroa! ¡Venga la música! ¡El último jalón a la rienda! ¡M difference! ¡Bandino de montado! ¡Pero si ustedes! ¡Y ahí está, el tercero! ¡Qué gran regreso! ¡Que se quentes sobre los dos! ¡ すvolta y vuelve! ¡Ahí está! ¡De bueno! ¡De bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!